Buenos días. Hombre, preocupación hay, está claro. No podemos mentir y decir que no estamos tranquilos. No, no, preocupación hay porque tenemos que hacer goles. Para ganar partidos tienes que hacer goles. Entonces, si no estás haciendo, pues algo tienes que mejorar o en algo tenemos que incidir mucho para que se consigan esos goles. Y sí que hay una cierta preocupación. Pero bueno, dentro de toda esa preocupación también tenemos que estar tranquilos y saber que tenemos buenos jugadores ahí arriba y que cuando empiecen a meter goles no van a parar. Es lo único en lo que podemos pensar ahora. ¿Cómo lo ves? La permanencia, las funciones, van a entrar, pues ahora quedan informadas. El equipo está empatando, no pierde o tampoco gana. ¿Cómo ve la posibilidad de permanencia? Bueno, nosotros vamos partido a partido. Es verdad. Nosotros ahora pensamos que tenemos un partido muy importante el domingo y que tenemos que ganarlo, ¿no? Sabemos que la situación no es la más idónea porque estamos en defenso y tenemos que salir de ahí como sea, pero tampoco podemos pensar más allá del partido del domingo, ¿no? Saber que tenemos un partido muy duro, como todo, que va a ser muy exigente y que tenemos que ir allí e intentar sacar los tres puntos. Y a partir de ahí, bueno, lo que venga ya veremos qué será. ¿Juegas contra un rival que no está muy atentado en la situación, que no se juega? ¿Tendrías tener un rival que tiene más normalidad o uno que está en una situación más o menos cómoda como juega? Bueno, todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Está claro que nos enfrentamos contra un rival que tiene buenos jugadores, gente veterana, que saben a lo que juegan, que está en una situación muy cómoda en la categoría, que me imagino que ellos pensarán que si ganan dos o tres partidos pueden incluso aspirar a intentar luchar por playoff. O sea que al final lo que nos vamos a encontrar va a ser un partido muy complicado. Y aunque estén en una zona cómoda, ellos nos van a exigir muchísimo y lo que tenemos que hacer es un partido serio, ordenado e ir a por ellos. Ir a por ellos e intentar hacer un buen partido y competir al nivel que va a exigir ese partido. ¿Cómo has visto el vestuario? Esta semana en la que se escapó, como dijiste, el domingo, un 30 euros, una oportunidad de oro para la salida. ¿Cómo los has visto? Pues lo que comentó un poquito el domingo, lunes notas la decepción del grupo, del grupo de todos, del cuerpo técnico, de los jugadores, porque es una decepción, porque nosotros hicimos un partido para intentar ganarlo. Al final no lo consigues y tienes una decepción ahí. Pero a medida que va pasando la semana, los chicos se van entonando y creo que llegamos en un buen momento para competir allí y sacar los tres puntos. ¿Cómo has visto los delanteros? ¿Cómo están de ánimo? Pues bien, bien. La actitud del grupo es muy buena, muy muy buena. Lo único que nos está faltando es ganar un partido. Es lo que nos está faltando. Se están haciendo muchísimas cosas bien. Creo que la casa la estamos empezando bien por los cimientos y lo que nos está faltando es ganar un partido. Ganar un partido para que se suelten, no solo los delanteros, sino todos en global, todo el grupo. Soltarse y ser los futbolistas que llevan dentro, por los que están aquí. Porque al final, si están aquí en un club tan exigente como el Exple, es porque son buenos jugadores. Tenemos que intentar salir de esta situación y a partir de ahí dejar los que ellos saquen cada uno lo mejor que llevan dentro. Antonio, en cuanto al tema del gol, ¿piensas que el equipo debería todavía generar muchísimas más ocasiones de lo que está haciendo ahora mismo para aumentar las posibilidades? La categoría es muy exigente. Muy muy exigente y los goles cuestan hacerlo. En los últimos resultados de la última jornada, muy pocos equipos hacen muchos goles y se consiguen muchos empates. Lo normal sería que nosotros hiciésemos más goles. Eso sería lo normal por los jugadores que tenemos y la capacidad que tiene el grupo. Pero bueno, a veces vienen momentos en los que, por la circunstancia que sea, no somos capaces de hacer esos goles. Y en esos momentos es cuando más tranquilos hay que estar. Más tranquilos, más confiar, más en los jugadores que tienen que aportarnos los goles. Porque al final tampoco tenemos que echarle toda la responsabilidad a los delanteros. Es el grupo en general los que tienen que hacer los goles. Igual que defendemos todos, atacamos todos. Y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Pero como te comento, es complicado. El grupo es muy complicado, muy exigente. Y bueno, ahora no nos está entrando la pelotita. Y confiar y trabajar en que nos va a entrar. Porque al final es creer. Creer que se va a conseguir. Y tenemos que creer todos en que lo vamos a conseguir. ¿Y puede cambiar el planteamiento por jugar a la escuela de casa? Y también han tenido un equipo de la parte media de la tabla, lo que he dicho la semana pasada, los partidos que hay en casa. Algo vamos a variar de la forma de jugar. Los tres partidos que llevo aquí hemos jugado igual. La única diferencia es que cuando el rival se posiciona de una forma en fase ofensiva a ti te condiciona. Y al condicionarte tú también tienes que mover fichas. Pero los tres partidos los hemos propuesto igual. Quizás si el cambio de ficha de algún jugador por otro, pues sí que lo hagamos, ¿no? Para intentar darle más profundidad al equipo o darle más llegada, ¿no? Pero en general, ya te digo que los tres partidos han sido enfocados de la misma manera. Al final también las variantes que te puede o que te genera el equipo rival también te hace modificar un poco tu dibujo, ¿no? Pero bueno, pienso que tenemos que seguir con la misma idea. Sí dan un pasito hacia adelante en ciertas partes del campo y a partir de ahí ya por los tres puntos. Bueno, principalmente yo no jugamos con cinco. No jugamos con cinco. Sí que hay una variante en fase ofensiva que da a entender una cosa que no es. Y como te he comentado, dependiendo del rival, por ejemplo, el otro día la Andorra te juega con tres centrales, con dos carriles muy largos, que sí hay momentos que te obliga a tener que hacer una variante para intentar igualar eso. Pero claro, esa variante puede ser de dos formas. O mantienes la línea de cuatro juntita con los tres que metía por dentro y obligas a tus dos interiores a trabajar con sus carriles, lo que supone que al final lo estás trabajando con seis tíos. O te la juegas, mantienes una línea de tres, estás uno para uno con tres centrales y sus dos carriles los trabajas hombre a hombre. Al final lo puedes enfocar de una forma defensiva o lo puedes enfocar desde una forma ofensiva, porque si estás manteniendo una línea de tres con tres tíos de ellos y trabajas igual con bandas, estamos cambiando defender con cuatro en zona y dos por banda abierto, que serían seis tíos, a cambiarlos a hombre por hombre y estar cinco contra cinco. O sea, luego ya cada uno puede hacer la lectura que quiera, ¿no? Pero nosotros en ese sentido lo tengo muy claro. Yo creo que el equipo se está ajustando muy bien a las necesidades de la clasificación, porque al final nos tenemos que ajustar a una serie de cosas y a partir de ahí el equipo se está haciendo fuerte y solo nos está faltando pues intentar terminar alguna jugada en gol y que nos pongamos por delante para que el equipo se suelte y saque lo que he comentado antes, los futbolistas que tienen que llevar dentro cada uno de ellos. ¿Perdona? Ah, por la vida. Pues aquí los chicos están trabajando todos muy bien. Yo ya he dicho que aquí todos van a ser importantes y es verdad, todos tienen que ser importantes, porque aunque queden pocos partidos va a ser muy largo, porque va a ser muy largo, más de lo que yo pienso que la gente se cree. Y entonces todos van a ser necesarios. Ahora, por ejemplo, incorporamos a ADDE, que viene de jugar con su selección. Yo pienso que el chico también puede aportar su granito de arena, uno más. Y aquí todos tienen que aportar su granito de arena. Unas veces les tocará a uno y otras veces les tocará a otro. Y al que no le toque, a trabajar, a currar y a ganarse su puesto. Creo que Sergio no ha entrenado para la semana. ¿No es que ha bajado para el domingo? Sí, Sergio baja para el domingo. Arrastra unas molestias y entonces no ha entrenado durante la semana. Estamos pendientes de su evolución para que empiece a entrenar la semana que viene. ¿A ver? Sergio y Felipe Alfonso y ya está. Creo que sí, Sergio y Felipe Alfonso. Felipe está en su fase de recuperación, progresa bastante bien. Pero bueno, hay que ser cautos también con ese tipo de lesiones y no precipitar su recuperación. No vaya a ser que recaiga y multiplicaría más el tiempo de recuperación. Gracias.